Robot La velocidad de la luz Cuando encuentras el mal Siempre cambias tu cuerpo a metal Tienes armas secretas Gigante no te vencerán Robot Eres justiciero Robot Salvas hasta el cielo azul Con el movimiento de tus puños Te conviertes en un gigante robot ¡Suscríbete al canal! Cuando encuentras el mal Siempre cambias tu cuerpo a metal Tienes armas secretas Gigante no te vencerán Robot Eres justiciero Robot Salvas hasta el cielo azul Todo el movimiento de tus puños Te conviertes en un gigante robot Robot Gana Gana Ser Gana El ¡Suscríbete al canal!